Hola, soy César Luis Reyes López y yo Miguel Álvarez Martínez, de Colegio Robert Francisquén en el cual hay aproximadamente 2.000 estudiantes en dos jornadas, mañana y tarde. Este colegio nos abre sus puertas, para que nosotros podamos educarnos y aprender a convivir en sociedad, como ciudadanos. Pero hay personas que no cuidan este espacio y lo deterioran de diferentes maneras, por ejemplo, botando basura, dañando el inmobiliario, los equipos o rayando las paredes. El reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación del planeta. Hablamos con los estudiantes sobre este problema. ¿Usted cuando llega al colegio lo encuentra como quiere? Pues a veces sí, a veces no, a veces lo detengo en nuestro galón, encontramos desordenados, en papeles, por fuera y ya. ¿Y de quién cree que es la culpa? De los desayunos, yo creo que de mi tamaño. ¿Por qué? De la basura, de la basura, de la basura. Bueno, ¿qué haría para mejorar la presentación del colegio? Bueno, pues, ofertar más en los puestos, en las paredes y en los trastornos. ¿Usted adoptaría hábitos de reciclaje? Pues sí, yo ayudaría a reciclar a los puestos y ayudar ante los otros. ¿Entraría a un grupo de reciclaje? Sí, claro, por aquí vamos, al medio ambiente y al colegio. ¿Usted conoce el proyecto PRAE? No, no lo conozco. Yo creo que acá no me lo he mencionado y pues tampoco lo he escuchado así. ¿Usted recicla la basura en su lugar? Pues acá no, pues en mi casa sí. ¿Y por qué razón aquí no? Ah, pues no sé. No sé, pues acá es donde caiga, ¿no? Pues en la casa ya hay más sortes, ¿no? Bueno. ¿Usted cuida y protege los materiales que se dan en el colegio? Pues a veces, sí, a veces no. Lo que uno está aburrido y que no tiene nada que hacer y que se pone a escribir los muebles, pues no, prácticamente no. ¿Usted como estudiante del colegio, Robert Beckett, cree que el colegio recicla? Sí. Ah, pues acá como podemos ver, acá hay muchas canales que no se han votado, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque la van a reciclar. En el colegio existen algunos proyectos ambientales como el PRAE. Hablamos con la profesora que lo lidera para conocer mejor esta iniciativa. El proyecto PRAE es el que nos ayuda a las escuelas a mejorar la calidad de vida ecológica. ¿Cómo ha contribuido el proyecto PRAE al colegio? Pues ha mejorado un poco la recolección de desechos, cargos que se produce con el refrigerio. Hemos aprovechado algunos materiales para hacer cosas útiles para la casa, para el colegio. Entonces los muchachos han trabajado algunas cositas para que en su casa con las múltiples las puedan hacer. ¿Usted que dirige el proyecto PRAE, los estudiantes le han colaborado? Sí, tenemos el proyecto ecológico, que es un grupo constituido por dos estudiantes por curso. Ellos nos colaboran en las entidades que nos han hecho y pues ha habido bastante aceptación. ¿Los estudiantes se han interesado en el proyecto? Sí, cuando hacemos las entidades siempre están pendientes. Les gusta colaborar con todas las entidades que se están haciendo. Ok, muchas gracias por su atención. Las basuras son un problema que nos concierne a todos, ya que si no reciclamos las basuras nuestro planeta se contaminará y seguiremos destruyendo nuestro planeta ya para la próxima generación. No habrá nada y por la contaminación las personas durarán menos años de vida. ¿Crees que los estudiantes colaboran con el aseo al colegio? Algunos muchachos sí, otros no, pero sí hay muchachos que colaboran en el historio con el basuras de alguno de ustedes. No todos, pero sí hay unos que colaboran con el aseo. ¿Al entrar y salir el colegio queda en buen estado? Sí, 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 sí. ¿Los estudiantes agradecen el trabajo hecho por los y las aseadoras? Sí, sí, sí. Sí, porque acá en este colegio nosotros nos hemos sentido muy respetados por ustedes. Acá ellos son muy, muy bien educados. Y sí, 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 yo siento que sí, que sí nos agradezcan el trabajo. Nosotros nos ayudan. ¿Crees que los estudiantes reciclan? No, no, acá los chicos no reciclan. No sé si también es por falta de canecas, porque en los salones solo hay una caneca. Entonces no sé si es por falta de eso, pero el papel que sí se puede reciclar de contra una bolsa ustedes no lo están haciendo. Pero sí debería hacerlo. En nuestros colegios se han realizado varios proyectos y ferias de reciclaje. Hablamos con la profesora encargada del área de ciencias matriculares. ¿Qué ferias se han realizado en estos últimos años y con qué fin? El proyecto de nosotros se llama Ambiente y Calidad de Vida y está enfocado en dos áreas importantes que son el reciclaje y el agua, el cuidado del agua. Nosotros en el reciclaje trabajamos una feria durante el año para presentarla más o menos hacia el mes de septiembre, octubre, feria donde se trabajan objetos y reciclaje. Es decir, con todos aquellos objetos que nosotros podemos volver a reducir, a reciclar y reutilizar. Esos objetos, generalmente cada año hay un tema específico en el cual se trabaja. ¿Los trabajos que se hacen aquí dentro del colegio se relacionan con los del gobierno en la calle? Sí, tiene que ver porque si nosotros miramos Basura Cero, en este momento nos ha estado brindando apoyo en el trabajo del reciclaje. Ellos nos hacen capacitaciones a veces a nuestro comité ambiental y de allí salen algunas de las estrategias con las cuales nosotros trabajamos. ¿Las diferentes ferias que han propuesto se han llevado a cabo? Sí. Venimos desde el año 2008 haciendo nuestras ferias de reciclaje y cada año, como les decía anteriormente, está basada en un tema específico. El año pasado, por ejemplo, nuestra feria se basó en los animales en vía de extensión y de la biodiversidad en Colombia. ¿Qué trabajamos? Nosotros trabajamos entonces haciendo animales, haciendo trabajos de pintura, de arte, en cartones reciclados. Y este año nosotros trabajamos también. Este año vamos a trabajar juegos a nivel de reciclaje. Los chicos van a hacer juegos y con ellos vamos a trabajar. Vamos a hacer la feria. En conclusión, cuidar de nuestro colegio es un deber y un derecho, porque aquí es el principio de nuestra vida. Si no empezamos por hacerlo aquí, que convivimos con pocas personas, no seremos capaces de vivir en la sociedad actual. ¡Gracias!